Folla Otra plena más dedicada para darle falla ponga al gobierno Original liche flow, ya sabes, no Pero es ahora que veo que sus políticas Enfragiliflocan en su peor momento Cuando la flora devoran Este es el momento para entrar en su alma Gobierno ahora que veo que solo mienten Engañan y ahogan a una sociedad inconsciente donde no hay mejora Solamente digo que falla el gobierno de hoy Tan tan tan, esto no es un sueño, esto es vida real Pero por qué razón hay que admitir y soportar Que la vida no mejore y empeore para muchos Cada día más licen, sálvense en lo que se puedan salvar Y es la sucia teoría del gobierno y sin masa Pero yo ya me cansé y más no puedo aguantar Siempre como se aniquilen hambre en mi sociedad Porque es ahora que veo que sus políticas Enfragiliflocan en su peor momento Cuando la flora devoran Este es el momento para entrar en su alma Ahora que veo que solo mienten Engañan y ahogan a una sociedad inconsciente donde no hay mejora Solamente digo que falla el gobierno Cuando yo nací crecí en un infierno Pero con un duro sistema y un mismo gobierno Con su poder controlan nuestros sueños Aunque mi gente ya no pueda verlo No pueda verlo ni entenderlo Hay que vivir allí para creerlo La destrucción total de todo un pueblo Por la avaricia y el control de solo un dueño Hoy revolución es evolución No es destrucción Es la construcción Porque es su frustración Hoy es mi dolor Soy un emigrante de mi pueblo Revolución es evolución No es destrucción Es la construcción Porque es su frustración Hoy es mi dolor Soy un emigrante de mi pueblo Porque ahora que veo que sus políticas Enfragiliflocan en su peor momento Cuando las peoreras devoran Este es el momento para entrar en su alma Gobierno Ahora que veo que solo mienten Engañan y ahogan A una sociedad inconsciente donde no hay mejora Solamente digo que falla el gobierno Y este es el momento de acelerar A los que están en los puestos y lo hacen mal Pero a los que siguen mintiendo Y controlan nuestras almas y sueños Esta es la hora de la unidad Donde se haga justicia a los demás Daño le han hecho a esa humanidad Y su nombre es gobierno Y este es el momento de acelerar A los que están en los puestos y lo hacen mal Para a los que siguen mintiendo Y controlan nuestras almas y sueños Esta es la hora de la unidad Donde se haga justicia a los demás Daño le han hecho a esa humanidad Pero su nombre es gobierno Pero es ahora que veo que sus políticas Enfragiliflocan en su peor momento Cuando las peoreras devoran Desde ese momento para entrar en su alma Gobierno Ahora que veo que solo mienten Engañan y ahogan A una sociedad inconsciente Donde no hay mejoras Solamente digo que falla el gobierno ¡Gracias! 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 Amén Amén